Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Oh, entrega es lo que Él te pide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Oh, Cristo, oh, Cristo, ven y llena a nosotros. Oh, Cristo, oh, Cristo, llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega todas tus tristezas en el nombre de Jesús y abundante vida hoy tendrás en él. Oh Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Oh Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Oh Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Oh Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Llénanos de ti. Llénanos de ti. Llénanos de ti.